La voz de los medios de comunicación como contrapoder en varias ocasiones se ha evidenciado que las instituciones públicas reaccionan ante cuestionamientos e investigaciones de medios de comunicación que dejan en evidencia la ineficiencia o las irregularidades cometidas por funcionarios públicos de instituciones del Estado paraguayo ya sea en su nivel central, regional o municipal. Desde Oviedo Press llevamos años realizando este trabajo y estamos contentos porque incide en la realidad positiva de la ciudadanía. Ayer luego de un fuerte cuestionamiento realizado al director municipal de obras Pedro Molinas aparecieron máquinas y operarios en la ciudad de Coronel Oviedo trabajando para la reparación de las calles por las cuales los obetenses debemos pagar 2.000 millones de guaraníes a la empresa Construpar. Y esta situación no es nueva. En el IPS habíamos evidenciado la utilización irregular de salas de quirófanos por parte del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCA, Pablo Martínez, junto con su director de posgrado, el doctor Luis Villar, quien también es funcionario del IPS, quienes habrían utilizado el quirófano para realizar operaciones de clientes de su clínica privada. También en la gobernación del Gahuasú en el periodo Alejo Ríos hemos evidenciado que, por ejemplo, proveedoras de almuerzo escolar habían retaseado lo que debería realmente entregar en época de pandemia y quedó en evidencia en ese momento la empresa denominada Campo Verde de Rodolfo Méndez. No vamos a dejar de hacer este tipo de cuestionamientos e investigaciones por más que haya gente que, a partir de estas reacciones y evidencias en las que quedan, quisieran amedrentarnos o dejarnos como quienes estamos haciendo mal las cosas. El contrapoder es la función de la prensa y aquí lo practicamos desde siempre. Bienvenidos a Hablando Claro.